Uy, mamá, mamá Ya ves, estamos en un momento de bien por todos ustedes, que placerlo Nos vemos en el interno, vamos a ver, no nos vemos en un momento de bien por ahí por todos ustedes Algo por ahí romántico, para todas aquellas parejitas Con mucho cariño, por ahí mi compañero Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Por favor Pues aquí agradeciéndoles a todos aquí en Parque de la Solidaridad A toda la gente aquí en Tonalá, Guadalajara La que está aquí en zonas aledañas, coño Muchas gracias por su apoyo Saben que se les quiere Machín Green Gracias, hasta allá atrás, hasta acá adelante A toda la gente, muchas gracias Y vamos a cantar la canción que empezó a escribir la historia de Anel Torres Si estás enamorado o enamorada Uy, casi no hay Dice más o menos así, a ver si lo quita, eh Un beso Oưởng azí Tengo cosas de loco Se pasa Estaba hablando Entre el fin Sur ¿кие Siempre muy atento, aunque no lo has notado, me muero por ti. Yo soy el que desde el mundo se pasa a las lloras, y se pasa a ti. Siempre buscando un buen peso para que me muere, golpesas en mí. Y que sepas que existo, y solo necesito una oportunidad. Porque no soy invisible, déjame mojarte mi forma de amar. Yo soy el terco, yo soy el mismo, y suerte un día, si no puedas amar. Yo soy el terco, que está en el sol, que fría tus brazos, poderlos usar. Yo soy el terco, que te mata flores, buscándote solo. Yo soy el terco, que fría tus brazos, buscándote solo. Yo soy el terco, que fría tus brazos, buscándote solo. Ya me borro de tu conciencia Corazón, corazón Yo no sabía controlar las agencias Mientras que tú no te escondí en coincidencia Que gran papel, que gran actriz, que gran prudeza Como dice Por ti en su corazón Solo te invito a hacer la potencia Y por dinero un amor Mientras que verás Te olvidarás Cuando se acabe Te olvidarás Corazón, corazón Corazón, corazón Que el infierno de sé Y ser Te podrán intentar y llorarás, y llorarás por tu inocencia Corazón a corazón Solo permíteme hacer, que haces ser ya Que por ti no quiero un amor, nunca se dejará Te olvidarás, cuando se acabe tu belleza De corazón a corazón Porque te quiero, no deseo, no es tristeza Te olvidarás, cuando se acabe tu belleza Te olvidarás, cuando se acabe tu belleza Y llorarás, y llorarás por tu inocencia Te olvidarás, cuando se acabe tu belleza Te olvidarás, cuando se acabe tu belleza Que bonito cariño